... ¡Ay, qué feo! La sonrisa, la sonrisa. ¿Ya empezó a bajar Dora? Que vaya a seguir, que vaya empezando allá. Ya de mujeres ya no. ¿Ya no hay mujeres? ¿A quién te mandamos? Que esté por ahí para hacerte. Ahí voy yo. Ándale. No brinques, camines. Cada brinco es un tirón acá en los tornillos. No es su primera vez, deja. Ya se va a perder. No voy, muchachas. No digan cosas. Que siga, que se venga, por favor.